Amigos me están preguntando mucho que Patricio, que que pasa, que si terminamos, que están diciendo mucho, Pato ya declaró ayer, ya les dijo ayer. Luciana Fuster hace insólito pediado a sus fans sobre la relación que tiene con Patricio Parodi, ¿qué es lo que dijo? Mucha gente es la que habla, pero realmente la relación es nuestra, estamos súper bien, estamos muy contentos, por favor. La modelo Luciana Fuster, la Miss Perú, obviamente, Grand 2023, amplió por primera vez del futuro de su romance con el chico reality, Patricio Parodi, obviamente. No, 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 bien, tengo días, cosas feas, estamos extremadamente felices. La relación a distancia, que raro, Luciana Fuster vivirá por un año en Tailandia tras ganar al máximo título de la Miss Grand Internacional, que ya todos sabemos, obviamente. Me preguntan qué tal, cómo va a ser la relación a distancia, a veces un año, pero yo puedo ir y volver y cuando puede venir, entonces no hay mucho drama con eso. La modelo que consiguió la segunda corona del certamen para el Perú decidió responder, obviamente, ¿qué dijo ella? Hay mucha gente que me pregunta por pato, y muchas otras de qué hablan, pero al final la relación es nuestra, obviamente, estamos súper súper bien, ojo, no estamos estimando nada. Aparte de una relación a distancia, es una relación a distancia, es una relación de verdad, que persona que tú vives en Australia y la otra persona vive en Ecuador, y es como una real relación a distancia. Pero nosotros estamos juntos ya casi dos años, y me toca vivir acá, y ya cuando, allá, pero yo voy a estar yendo y él puede venir, entonces... Estamos contentos, por favor, no inventen, no digan cosas feas, estamos extremadamente felices. Me preguntan qué cómo va a ser la relación a distancia, y es un año, yo puedo ir y volver, y él también puede venir, dijo. Dando ejemplos acerca de cómo vivirían su relación, obviamente, unos pequeños ejemplos. No sé, o sea, nosotros estamos muy bien, y es como que todo el tiempo están tocando y tocando y tocando el tema, y... No, 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 nos hemos pasado por la mente absolutamente nada, estamos viviendo un día a la vez, y felices de la vida. En diciembre también comenta regreso al país, habla Luciano Fuster, pero luego yo tengo que volver a venir, obviamente. Tengo unos proyectos muy geniales, pero él también finalizó, así que no descarta de que terminaría, o de que cómo sería su relación a distancia con Patricia Parodi, nada más. De nada, de diciembre, diciembre, y a cada uno, incluyéndome, se va a su país, pero luego yo tengo que volver. Tengo unos proyectos muy cooles para cambiar. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. Gracias.